Hola, hola, hola Notitubers, ¿cómo andan? Cracks, uno de los youtubers más populares de el Perú en Free Fire el primero en alcanzar los 3 millones de visitas en este juego, cracks ha dejado ver su rostro por ahí, pero no precisamente por él sino que fue su novia, la gran Lucy, también jugadora de Free Fire y sobre todo muy, pero muy competitiva y bastante buena acaba de enseñarnos una foto que tal vez ninguno de ustedes la ha visto, cracks y es que si tú también alguna vez quisiste ver el rostro de Luai y conocerlo en dos facetas diferentes, aquí en Notitubers lo vas a tener así que te invito a que dejes un buen like ahora mismo y te suscribas al canal para que a continuación veas como Lucy enseñó el rostro del gran Luai y nos contó un poquito y dejó ver su intimidad en unas pequeñas fotos, cracks ahora mismo Luai tiene 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube siempre un poco más directo de Free Fire, amigos nuevamente está haciendo streams en Nimos Vivir, recuerden que él anteriormente había dejado la plataforma ahí va a salir, así que suscríbete al canal ahora mismo, cracks y recuerda que entre más te unas a este canal y de más personas pero esto ya pasó, cracks, a continuación disfruta de esto que muy pocas personas lo han visto bueno, cracks, aquí en uno de sus directos Lucy simplemente estaba un poco como que con ganas de enseñarle algo a la gente sobre Luai, ella siempre es la que por ahí lo quiere dejar ver un poquito más Luai no tanto, cracks, pero aquí está, observenlo, amigos, si quieren pausen el video saquenle captura a esto, porque esto muy pocas veces lo van a ver nos vemos en un próximo video